Hola, ¿cómo estás mi querido ciudadano del mundo? Esta vez te tengo preparado un tema que es más cerca de Halloween, que ya se está acercando a pasos agigantados y es de algo que me apasiona mucho, que es el arte gótico y el arte dark, el arte oscuro, pero haciéndole un énfasis en el creador, mi creador favorito dark, mi creador favorito de animación, director, Tim Burton. Tim Burton, por si no lo conociste, nosotros en México, digamos que fue su entrada maravillosa y espectacular con la película de El extraño mundo de Jack, así se llamó en México, y creo que en otros países, Pesadilla antes de Navidad, que es la traducción original, Nightmare Before Christmas. Entonces, la animación en ese momento, la más conocida para nosotros, era la de Disney, y en los 90 nos presenta este precioso stop motion de Nightmare Before Christmas, y fue una cosa espectacular. Para ese momento, las generaciones de ahora van a decir que el stop motion es algo que ya manejan bastante, pero en ese momento no era tan usual, y fue maravilloso poder ver este stop motion de esta magnitud de calidad. Fue realmente hermoso y con un tema profundo. Tim Burton siempre se especializa en personajes que tienen alguna pequeña crisis existencial, o que tienen muy desbordadas sus emociones y no son muy aceptados por el resto, por ser peculiares, especiales, son inadaptados, en una palabra. Entonces, Tim Burton se retrató en todos estos personajes porque él mismo fue un inadaptado, y lo ha dicho también que creció en un lugar donde no había tantas emociones, digamos, como también lo retrata en otra película que fue muy famosa suya, de el joven Manos de Tijera, Edward Scissorhands. Aquí también te voy a dejar la miniatura de la película, que también fue de los 90, con su estrella, con su icónica estrella Johnny Depp. Pero ya me estoy desviando un poco del tema. Bueno, pues aquí tenemos uno de los creadores más importantes norteamericano, maravilloso Tim Burton. Y como muchos creadores de contenido nos inspira el arte de Tim Burton, pues aquí te dejo unos ASMR, que, bueno, ya volvimos a los ASMR, ni modo, aquí en este canal hay de todo, hay un poquito de todo, hay mucho de arte, y de relajación y de bienestar, por supuesto, que es lo principal. Pero aquí te dejo unos ASMR que además de, pues que espero que te relajen, también te van a divertir porque son muy creativos y espero que también te animes a ver las películas si no las has visto y a lo mejor te haces fan de este maravilloso creador que creo que es muy representativo de Halloween, pero que se puede ver en cualquier momento porque sus mensajes de esperanza, sus mensajes de que tú nunca pierdas tu identidad, de que desarrolles quién eres, de que florezcas en quién eres, es de verdad una de las principales cuestiones humanas que tú tienes que tener muy presente porque siempre queremos ser una copia o tratamos de ser una copia para encajar en la sociedad cuando somos maravillosos como creaciones únicas, que siempre lo voy a decir aquí, somos diseños únicos y eso es lo que nos hace especiales. Entonces, pues aquí van los ASMR y espero que los disfrutes mucho. Primero que nada te presento a esta creadora directamente desde Reino Unido con esta increíble caracterización de Sally. La creadora de la que estamos hablando es Miss Chloe ASMR. Aquí te voy a dejar la miniatura para que vayas a seguirla. Sus caracterizaciones no solamente son de personajes de Tim Burton, por si quieres explorar más de su contenido, pero cada uno de sus trabajos es una pequeña obra de arte. Aquí Sally va a diseñarte un traje justo a tu medida y también tenemos a Edward Scissorhands en femenino. El siguiente artista del ASMR nos lo brinda Francia. Hizo su propia interpretación de la escena de Peggy y Edward de El joven manos de tijera. Esta escena tan tierna donde ella está tratando de curarle las heridas y a la vez está probando su propio maquillaje en el rostro de Edward. Esta es la versión de Made in France, que como ves está cumpliendo con ambos personajes a la perfección. ¡Hola, hola! Bienvenido a mi pequeño abogado. Ahora volvemos desde Francia a Estados Unidos para que puedas ver la interpretación de este creador de contenido de Vital News, que es de verdad tan exacta. su voz va a impresionarte de lo parecida que es si tuviste la película y su actuación bueno. Yo no tengo palabras, mejor velo y disfrútalo. Siempre puedes activar los subtítulos, pero no es necesario. También puedes dejarte llevar por su actuación y los sonidos también van a relajarte mucho. No es eso. Puedes mantenerlo para mí. Solo un segundo. Creo que tengo... algo aquí. Es mi chico Stretchy. Stretchy the Snake. Dice hola. ¿Te gustan a estas personas? Oh, vengan, Stretchy. Sorry. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Escucha. Te prometo. Estoy cualificado para ayudarte a estos humanos. Ay, mis Oompa Loompas. Ya los extrañaba. Y como estas recomendaciones no podían quedarse sin su video en español, te traigo a Mall ASMR directamente desde Colombia para que te entretenga con su versión de Willy Wonka. Willy Wonka en la fábrica de chocolates. Por si no la viste, es muy divertida. Y la hayas visto o no, esta reinterpretación seguramente va a hacerte reír. Y reír es otra forma de relajarte. Así que espero que veas este video, la película, y que pases un excelente momento en compañía de Willy Wonka. El de la película y su gemelo perdido colombiano de ASMR. Gracias, mis Oompa Loompas. Dice acá que los primitivos sentían ASMR con los huevos de la ave susurradora. Vayan y la buscan. Gracias. Gracias. Y tú que me miras, chiquitín. Haz algo, por favor. Pues bien, mi querido ciudadano, estas han sido mis propuestas para estos días tenebrosos. Pero si te digo que quieres seguirlo viendo en el resto del año, también tal vez puedes inspirarte de otra manera. Tú crea tus propias manifestaciones, mi querido ciudadano. Uno nunca sabe en qué puede inspirarse el ser humano. Es maravilloso. Nunca se termina de crear. Esto es infinito. Cuando decimos que ya lo hemos visto todo, yo no sé por qué lo decimos, porque siempre se puede recrear el arte. Y eso es lo que hace interesante la vida. Así que te mando un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho. Estamos en contacto y nos vemos pronto.